¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones TV. En Leones TV podrás encontrar acontecimientos e información relacionada a la comunidad felina de la Ciudad del Sol, compuesta por Colegio Los Leones y su club deportivo. Pero antes de empezar, ¡vamos con un espacio publicitario! Artísticas y deportivas. Nuestro lema, pasión y esfuerzo nos identifica plenamente. Infórmate del proceso 2023 en www.colegiolosleones.cl En Z-Sports implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Z-Sports cumple con los estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Encuéntranos en www.z-sports.cl Este 2023, el Colegio Los Leones de Quilpue cumple 15 años desde su fundación. Acorde a su misión, formar personas de bien que con pasión y esfuerzo buscan la felicidad de manera honesta y aportan a la construcción de un mundo mejor, este año implementaron una nueva asignatura bajo el lema de la comunidad felina. Porque sabemos que algunos apoderados del Colegio Los Leones se estaban preguntando, ¿qué es pasión y esfuerzo? Les presentamos en qué consiste esta nueva asignatura que se integró al currículum de la institución. Estamos muy contentos de comunicar que en este año de aniversario de nuestro colegio aparece una nueva asignatura dentro del currículum. Se trata de los talleres de pasión y esfuerzo, que al igual que nuestro lema, lo que buscan es transmitir una pasión, un talento, una habilidad, que en este caso los adultos del establecimiento ponen a disposición de nuestros estudiantes. De esa manera, semana a semana, sus hijos, sus hijas, están participando de estos talleres que son tan diversos, como por ejemplo, ecología, artes, música, teatro, folclor, análisis de contingencia, literatura, cuentacuentos, bordado, gastronomía y mucho más. Queremos que sus hijos e hijas, nuestros niños, niñas y jóvenes descubran sus talentos, sus habilidades, sus intereses. Eso va a ir en beneficio de la educación integral y de la promoción de mejores climas de aprendizaje y de convivencia escolar. Nos gustaría saber cuáles son tus impresiones y qué significa para ti como alumna del Colegio Los Leones poder participar de estos talleres como pasión y esfuerzo, en donde no sólo compartes con compañeros de otros cursos de enseñanza media, sino que también aprendes cosas importantes para el desarrollo y para tu formación integral como persona y estudiante. Bueno, tengo una muy buena impresión, me ha gustado mucho compartir con otros cursos, conocer más sobre lo que está pasando. En el taller que yo estoy es rejugando, es como un taller en el que estamos haciendo juegos para niños pequeños de 4 a 6 años para que ellos se diviertan, para que tengan más interacciones. Por ejemplo, el que yo estoy haciendo es un proyecto sobre como una ruleta con juegos, con ejercicios, entonces para que los niños disfruten, jueguen más y todas esas cosas. Me ha gustado mucho. Es bueno porque conozco a otras personas, podemos aprender más de plantas y de gusanos y podemos plantar cosas, plantas, un montón de cosas. Es muy bueno porque puedo conocer a personas y me gusta mucho la jardinería. Para mí significa mucho porque todos podemos juntarnos y empezar a plantar y así poder más, tener más seres vivos aquí en el planeta. Yo personalmente siento que esta inclusión de estos nuevos talleres es bastante, es como una ventaja para nosotros los estudiantes porque no solamente se enfoca en desarrollar como las áreas típicas que normalmente se suelen desarrollar en los colegios, sino que va más allá, en un área recreativo y donde se puede como de cierta manera entrenar la mente y que es entretenido, divertido y que no solamente nos da la oportunidad de interactuar con otros compañeros de otros cursos, sino que también nos da la oportunidad de aprender cosas nuevas, entonces es bastante divertido y chévere. Me parece muy genial. Eso. Eso. Aprender a hacer y convivir Aprender a hacer y convivir Impulsada por la Dirección de Formación y Desarrollo Socioemocional del Colegio Los Leones de Quilpueh es otra asignatura dispuesta a los y las estudiantes de la institución desde este nuevo año académico. Te invitamos a conocer de qué se trata junto a Victoria Puga, directora de esta área. Queremos contarles en qué consiste la asignatura de Aprender a hacer y convivir. Es una nueva asignatura que plantea como objetivo el tema de aprender a vincularse, a construir comunidad, a poder ir creciendo en los diferentes aspectos del desarrollo de un ser humano y también como colegio, como comunidad, vamos dando ciertos pasos en la construcción de un colegio y de una mejor versión del Colegio Los Leones. Lo que antes llamábamos ética para niños y niñas de primero a sexto básico, hoy es aprender a hacer y convivir y lo mismo orientación de séptimo a cuarto medio. El desafío, cierto, es que nosotros también desde los hogares, como papás, podamos profundizar en esta área. Cómo también nosotros, como familia, aprendemos a hacer y convivir con el desarrollo de habilidades sociales, con el desarrollo y la capacidad de esperar turnos, tan simple como eso, por ejemplo. Y cómo esto no nos sirve solo ahora, sino que nos sirve para la vida. Uno de los desafíos importantes y uno de los pilares importantes desde lo educativo tiene que ver con el aprender a hacer y convivir. Así que es un gran desafío para nosotros como colegio. Estamos muy contentos de que estén los espacios, cierto, con horas asignadas dentro del horario de sus hijos y les invitamos a que nos ayuden, cierto, y a hacer alianza para que nuestros niños y niñas puedan aprender a hacer y convivir. Leones en Red, programa de entrevistas a cargo de Juan José Saavedra, es un espacio de conversación con los integrantes del club deportivo Colegio Los Leones. Actualmente, el club de básquetbol felino participa activamente de la Liga Mundo Baisecinas Yanquíhué. En medio de las agitadas semanas de encuentros deportivos contra clubes como Universidad Católica, Tinguirica San Fernando y Universidad de Concepción, Juan José Saavedra conversó con el jugador Gabriel García, quien no solo es parte del club, sino que también es estudiante de cuarto medio de Colegio Los Leones. Este fin de semana jugamos contra Católica el día sábado y Tinguirica San Fernando el domingo. Un fin de semana que se venía duro porque veníamos con algunas bajas del fin de semana anterior, bajas que se produjeron durante la semana. Por ejemplo, el día sábado nosotros jugamos únicamente con Marcus Kennedy como extranjero. No pudo jugar ni Lee ni Eric Kivy. Y fue un partido que, bueno, al principio ellos compitieron muy bien, pero sin embargo, a medida que esto ya es un poco una tendencia, a medida que se va desarrollando el partido se empiezan a notar las diferencias físicas entre los dos planteles. Y, bueno, destacar lo de Derron en el primer tiempo, que hizo un partido extraordinario, estaba intratable, hizo casi o prácticamente lo que quiso. Y también Marcus Kennedy, que, bueno, es un jugadorazo. El fin de semana sacó a relucir todo el repertorio, haciendo muchos goles en ofensiva, no lo podían parar. Además que es un gran pasador. Y, bueno, hizo un gran, gran partido. Bajó muchos rebotes, hizo muchos goles. Derron también muchos goles. Y al final logramos llevar el partido con una ventaja de 30 puntos, haciendo un gran segundo tiempo. Partido que era complicado por la cantidad de bajas que teníamos. Se nos ha cortado un poco el plantel. Sin embargo, Samaniego también rotó muy bien el plantel. Y de alguna manera se la logró arreglar para que todos terminaran jugando 25 o 26 minutos para llegar al día siguiente sin un gran desgaste físico. Que igual llegamos con un desgaste físico, porque sigue siendo un plantel corto, un partido exigente. Sin embargo, pudimos llevarnos también el partido del domingo contra Tinguiririca, también por una ventaja de más de 30 puntos al final. Y, bueno, un partido, un gran partido que es importante. Un fin de semana como ese. Terminamos 14-0. Y presentarándonos para lo que va a ser el partido más importante de lo que llamamos de temporada para medirnos con Universidad de Concepción. El día de hoy vamos a estar conversando con Gabriel García, el jugador más joven de nuestro plantel. Jugador que también es estudiante de nuestro colegio. Así que, bueno, le vamos a estar preguntando cómo hace para compaginar sus estudios con su vida deportiva, cómo ha sido su experiencia estando en el primer equipo y cómo es su vida siendo un león. Hola, Gabo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy día de Leones en Red. Hola, muchas gracias, Juanco. Eres jugador y a la vez eres estudiante, que es muy difícil, es muy exigente, porque tienes que cumplir en ambos ámbitos. Así que quería preguntarte eso, lo primero. ¿Cómo haces para compaginar tu vida de estudiante con tu vida deportiva? Bueno, yo lo que hago es, más que nada, haciendo una rutina y teniendo buenos hábitos que me puedan permitir hacer todo de la mejor manera, porque así es lo que me siento más cómodo y se me hace más fácil, obviamente. En el colegio claramente son bastantes horas, entonces después al salir intento comer algo y después ya me tengo que entrenar otra vez y, obviamente, descansar, porque después van a ser muchas horas las que tengo que entrenar y tal vez hay días que pueda terminar un poco tarde. Y, bueno, esos días tengo que llegar a mi casa, ordenar todas las cosas para mañana, a veces cocinar, comer. Bueno, eso, más que todo, se me facilita haciendo una rutina y llevándolo todos los días de igual manera. Y cuando tienes, no sé, trabajos, pruebas, muchas veces a ti te toca viajar el fin de semana, te toca viajar a Chiluete, te toca viajar a Valdivia, a Osorno y, bueno, viajan durante el domingo en la noche y quizá no alcanzas a llegar el lunes en la mañana al colegio y, no sé, si el lunes tuvieras una prueba, un trabajo, quería preguntarte cómo lo haces en esos casos donde, digamos, uno de los ámbitos compromete al otro. Me imagino que también por parte del colegio, bueno, tienen la suerte de que el colegio y el club son lo mismo, así que me imagino que tendrás mucho apoyo, mucha comprensión por parte del club y también de los profesores. ¿Es así? Bueno, esa dinámica, lo bueno que como el colegio, o sea, el club ya está como vinculado con el colegio, se hace un poquito más fácil. Entonces, yo cuando tengo viaje, cosas así, puedo hacer los trabajos pendientes y la materia, eso obviamente tienen en comprensión por esa parte. Así que en eso me acomoda bastante y la verdad estoy bastante bien en ese sentido. Quería preguntarte cómo lo has hecho para llegar a donde estás, al primer equipo. Me imagino que han sido muchas horas, mucho trabajo. Quería preguntarte cuál ha sido tu receta para llegar a donde estás. Bueno, más que todo, entrenar y seguir entrenando. O sea, yo empecé a mejorar cuando empecé a entrenar casi todos los días y de ahí fue que poco a poco los entrenadores me dieron más, por así decirlo, y después me invitaron a la adulta. Y nada, a mí me gusta el básquet y por eso es que no se me hace complicado como a otras personas así como entrenar tanto. Obviamente, es más fácil cuando uno no está tanto tiempo en el colegio y cosas así, pero si lo sabes compatibilizar bien, lo puedes llevar bien. ¿Te sientes acogido por el plantel? Es cierto que ya llevas más de un año dentro del equipo, pero tampoco nunca es fácil ser el más chico dentro de un plantel. ¿Cómo es tu relación con los jugadores que son más experimentados? Bien, sí, me siento bien. Obviamente, desde que me uní al equipo ha sido muy diferente a lo de ahora. Ahora estoy un poco más, ya me adapté mucho mejor y ya me siento más cómodo. Pero bien, me llevo bien con todos y siento que es un buen equipo para estar. ¿Sientes que tú y tu caso particular es un ejemplo para los jugadores de las series menores? Bueno, lo pregunto porque obviamente tú tienes esta faceta de ser estudiante y jugador y además porque se ve que estos cabros te quieren mucho, te toca entrar en los partidos y ellos siempre están alentando, están esperando a que entres y celebrando cuando te toca hacer algo bien. Así que eso, ¿te consideras un ejemplo para esos niños? Sí, yo siento que sí puede serlo por una parte, ya que a la mayoría de niños de series formativas, su meta yo creo que puede ser estar en la adulta. Algunos niños más chicos, como de tres o más así, me lo han dicho. Entonces, sí, eso puede ser. Yo puedo ser un gran ejemplo para ellos que quieran llegar a estar en la adulta de jóvenes. Así que creo que sí. ¿Cómo te sientes en las situaciones como las que te tocó vivir el fin de semana, de tener que entrar, jugar hartos minutos y además tener la posibilidad de hacer goles? Primero, ¿cómo te sientes tú en esos momentos particulares donde te tocó entrar a la cancha? Y después, ¿cómo se siente después el apoyo de la gente? Que, bueno, metiste un triple el fin de semana y la gente se volvió loca, el gimnasio casi se cae abajo. ¿Cómo se siente eso? Me imagino que es muy emocionante, pero bueno, ellos también te han visto desde muy chicos, te han visto entrenar. Entonces ellos también, al haber visto tu proceso y tu desarrollo a través de los años, te agarraron mucho cariño. ¿Cómo te sientes en esos momentos? La verdad que el apoyo de la gente se siente bien y bueno, siempre se agradece el apoyo del público. Yo igual me siento bien, aunque ya llevo bastante tiempo, bastantes partidos y siento que ya es hora de acostumbrarse y jugar más partidos. Estaba la gente que se emociona tanto porque no me ve tan seguido entrar a la cancha, pero yo cuando tengo que entrar lo tomo como algo normal, algo que tengo que estar en la cancha y que en cualquier momento me puede tocar entrar. Y por eso yo me siento bien y siento que poco a poco me tengo que ir acostumbrando más a tener mis dudos y a todo eso. ¿Qué sientes que has ganado a través del básquetbol? ¿Y qué sientes que ganas todos los días estando en el primer equipo? Bueno, yo siento que he ganado bastante por el tema de la experiencia. Obviamente no llevo tanto tiempo como otros en la adulta, pero a mi edad igual es bastante bueno porque después cuando me tengo que ir jugar contra gente de mi edad, ellos seguramente no tengan la misma experiencia que yo tenga. Entonces eso me ayuda bastante. Y eso, otra parte que me puede haber enseñado el básquet es que a tener disciplina que es fundamental para todas las cosas de la vida, por ejemplo. Estudiar igual tienes que tener disciplina, si no, no puedes llegar a tu objetivo final. Y bueno, en todas las cosas de la vida, que quieras llegar a un objetivo, hay que tener disciplina. Entonces eso es lo más importante. Bueno, Gabo, eso fue todo. Te deseamos la mejor de las suertes en el resto de la temporada. Y muchas gracias por acompañarnos hoy día, Leones en Red. Bueno, muchas gracias. Deja. Este fin de semana jugamos de local contra la Universidad de Concepción. Un viejo conocido ya, el equipo contra el que nos enfrentamos el año pasado en las finales de la liga. Ellos vienen también haciendo una gran liga nacional. Van ocho partidos ganados, cero perdidos. También van invictos, tienen muchos partidos menos porque ellos estaban jugando la Champions, de la cual quedaron eliminados, haciendo una muy buena actuación ante Flamenco en cuartos de final. Y va a ser un partido duro, que nos va a tocar jugar en nuestra casa. Un partido que va a servir mucho para medirnos a nosotros mismos porque al final somos los dos equipos más fuertes de la liga. Y va a ser un partido importante en el que vamos a poder darnos cuenta de realmente dónde estamos parados. Y nos va a servir mucho para poder encarar también el trabajo que venga en el resto de temporada para poder ganarles en una hipotética final o en una hipotética serie de play-off. Final no tiene por qué ser. Y bueno, los últimos partidos fueron en la final del año pasado. Final que perdimos nosotros, 4 a 2. Así que también se podría decir que venimos con hambre de revancha. Y bueno, el último partido lo perdemos. Ante ellos, el partido 6 de las finales, 19 de junio de 2022, perdemos por 12 puntos, 63 a 75. Y el último partido que nosotros le ganamos a ellos fue el partido 4 de esa misma serie que ganábamos 86 a 70 por 16 puntos. Con ese partido logramos forzar un sexto juego que sería el último juego de esa serie. Así que los esperamos en el Cubil, que vengan, nos puedan apoyar. Si no tienen la oportunidad de venir, va a ser a las 9 horas y lo pueden ver por el NBTV. Y las entradas las pueden comprar como siempre a través de Ticket Plus. Este sábado 18 de marzo, a las 21 horas, no te pierdas de un nuevo enfrentamiento del gran invicto de la Liga Mundo Baisecina en Yanquihue. Club Deportivo Colegio Los Leones contra Universidad de Concepción. Únete al rugido felino y apoya a los leones en este partido imperdible. Encuentra tus entradas solo por ticketplus.cl Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Como siempre, los dejo invitados a seguir las redes sociales del club. CD Ceros Leones en Instagram, Twitter y Facebook. También los dejo invitados a estar con nosotros, a venir a apoyarnos este sábado a las 9 horas en el partido contra Concepción. Ya veníamos diciendo que va a ser un partido súper importante, un partido que nos va a ayudar a medirnos, a ver cómo estamos, cuánto nos falta para llegar al gran objetivo final, que es el que todos venimos buscando. Así que nada, gracias por acompañarnos en un programa más y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Leones en Red. Chau, chau. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo de Leones TV. Agradecemos a nuestros colaboradores y a toda la comunidad felina que nos sigue. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Leones TV.